Pues vamos a comenzar ya, perdón por esto. Bienvenidos a todos al webinar de MLOps. Quiero agradecer primero la asistencia a todos los que estáis aquí al otro lado de la pantalla. Y bueno, nos vamos a presentar primero. Yo soy Fran Pérez, trabajo en Plain Concepts en la oficina de Barcelona. Estoy en el equipo de MLOps. Y al otro lado tengo a mi compañero Kevin. Hola, yo pues igual que Fran, trabajo en la oficina de Barcelona dentro del equipo de MLOps. Y bueno, vamos a presentar también un poco la empresa en la que trabajamos, que es Plain Concepts. Plain Concepts lleva aproximadamente unos 14 años. Fue fundada por cuatro MVPs. Entonces, pero, y en la actualidad pues somos actualmente como unas 350 personas. Y tenemos como unos 12 MVPs en la empresa. By the way, saludos para Rodrigo y para Pablo, si están escuchando. Y también tenemos varias oficinas, tanto sobre todo en España como también en Europa y en Estados Unidos. Somos Microsoft World Partners, además de AI Partners, reconocidos. Entre nuestros clientes tenemos varios clientes que están en sectores diversos, como son las telecomunicaciones, la banca, los media, el sector de retail también. Y uno de nuestros verticales principales es el vertical de inteligencia artificial, en el cual pues desarrollamos aplicaciones para diversas aplicaciones para temas de blockchain, de realidad virtual, temas de IoT, de Big Data y muchas otras más. Entonces, pues bueno, ahora después de la presentación breve de la empresa, vamos a empezar ya directamente con el webinar. Un poquito este webinar va a estar sobre todo, se va a basar en parte en nuestras experiencias que hemos tenido a la hora de realizar soluciones basadas en Machine Learning. Y que hemos tenido durante los últimos años. Entonces, básicamente vamos a, en la agenda vamos a tratar de cuatro puntos principales. Vamos a discutir un poquito por qué los problemas de, o las aplicaciones de Machine Learning son difíciles. Y entonces vamos a ver cómo la disciplina de MLOps nos puede ayudar a superar muchas de las dificultades que tenemos en el camino. Entonces vamos a ver los diferentes componentes que podemos utilizar, también cómo podemos organizarnos a nivel de equipos, de procesos y también cómo gestionar los flujos entre ellos. Después de cada uno de estos puntos, tres solveremos preguntas. O sea, si tenéis alguna pregunta o lo que sea y la ponéis en el chat, las iremos respondiendo a medida que acaben estos puntos. Sí. Vale, de acuerdo. Bueno, pues vamos a comenzar un poquito, vamos a comentar un poquito cuál es la problemática que tenemos. Y es que normalmente nuestros clientes invierten muchísimo tiempo y recursos a la hora de, digamos, de empezar una aplicación basada en Machine Learning. Entonces todo este tipo de aplicaciones comportan muchas dificultades porque tienes que ir al cliente, tienes que ver en qué consiste el problema, tienes que tener un background ciertamente matemático o barrio científico para aplicar diferentes técnicas de optimización. Y una vez que ya tienes, digamos, el problema más o menos resuelto, pues tienes que decir, pues bueno, pues ahora lo suelto y hay que subir la producción. Pero normalmente cuando se sube a producción es cuando empiezan los problemas. Se suele decir que, por ejemplo, es famoso porque hay una encuesta que dice que alrededor del 20% de las aplicaciones de Machine Learning no son las únicas que llegan a producción. El resto del 80% nunca, nunca suele empezar producción porque durante el camino de, digamos, de migración se encuentran muchos problemas. Tanto problemas de recursos, problemas de tiempos, porque al final pasa tanto tiempo que ya el modelo deja de tener sentido. Entonces para comprender esto quizás tenemos que echarle un vistazo así por encima a cuál es el ciclo de vida de un proceso de Machine Learning. Entonces vemos que tiene, no es un proceso ciertamente quizás a primera vista complejo porque simplemente lo que tenemos que hacer es recoger los datos. Una vez que tenemos los datos tenemos que, digamos, amasarlos, que es como se suele decir el preprocesado. Tenemos que hacer todas diversas tareas de Feature Engineering para cuando tenemos los datos preparados pasar a la siguiente fase, que es a la fase principal de creación del modelo de Machine Learning. Y una vez que tenemos el modelo de Machine Learning se despliega. Esto sería en un mundo ideal, pero no vivimos en un mundo ideal. Entonces muchas veces, por ejemplo, los datasets de entrenamiento a veces no tienen nada que ver con los datasets que acabamos teniendo de producción. Tenemos que tener porque bien los datos no son los mismos o simplemente porque la escala no es la misma. No es la misma la escala que podemos tener en el laboratorio, digamos, cuando estamos preparando los datos. Que a lo mejor podemos trabajar con samples, que a lo mejor son de megas de datos, cuando tenemos que escalar esto a un nivel de producción. En los cuales, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que los datos, por ejemplo, pueden escalar a gigas o teras de datos. También tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que sobre todo esto tenemos que tener alguna manera de poder gestionar y gobernar tanto los datos como los modelos. Porque esto es lo que nos va a dar, por ejemplo, posibilidad de tener, dar, por ejemplo, auditorías internas para poder decir de dónde provienen estos datos. De dónde provienen, por qué el modelo ha dicho, ha dado esta respuesta. Entonces, también podemos tener problemas o challenge, diría yo, por ejemplo, para todo lo que es la parte del tuning que se tiene que hacer del modelo. Porque son iteraciones. El ciclo de vida es un ciclo iterativo. Entonces, por ejemplo, tenemos que ir guardando todo lo que son los settings con los cuales se han ido procesando los diferentes modelos. Esto es simplemente una pizca de todos los problemas que podemos tener a la hora de hacer el ciclo de vida. Entonces, esto no es un problema nuevo y es un problema que desde otras disciplinas ya se ha conseguido encauzar. Entonces, esto se ha conseguido encauzar precisamente aplicando técnicas de DevOps. Por ejemplo, en las disciplinas más relacionadas con el desarrollo de software clásico. Entonces, a raíz de esto surgió la idea de crear una nueva disciplina que se llamará MLOps. que precisamente el foco trata precisamente de lo que es automatizar y productivizar todos estos procesos que hemos hecho para que un producto de una aplicación de Machine Learning pueda llegar desde el laboratorio hasta la producción. Entonces, para empezar con estas mejores prácticas necesitamos primero unos componentes para empezar nuestra plataforma de MLOps. Dentro de estos componentes que nos vamos a encontrar en todo el ciclo de vida, hay muchos más, pero por resumirlo un poco tendremos desde herramientas con las cuales ya estamos acostumbrados desde el desarrollo de software más tradicional como podría ser Git del control de código fuente o plataformas de CICD como Azure DevOps o Jenkins hasta la plataforma en la que vamos a ejecutar el modelo como Databricks, Data Factory, Airflow, Kubernetes si tenemos que desplegar una API con nuestro modelo hasta el componente más diferenciador tal vez de ML que viene a ser los productos de gestión del ciclo de vida del modelo como Qubeflow, MLflow o Azure ML. Estos productos van a poder hacer una gestión del ciclo de vida del modelo desde el principio, desde el tracking hasta el despliegue. Dentro de esta charla nos centraremos principalmente en Databricks, en MLflow y en Azure DevOps, principalmente porque son los productos con los que Fran y yo estamos más familiarizados en base a nuestra experiencia, pero muchos de los conceptos que estamos explicando y que seguiremos explicando son conceptos bastante cores que también aplican a otros productos. Empezamos por Databricks. Databricks es una plataforma analítica unificada. Esto quiere decir que dentro de esta plataforma vamos a poder tener a Data Engineers, Data Scientists, Data Analyst trabajando conjuntamente gracias a que integra diferentes funcionalidades que le sirven a cada uno de estos roles. Por ejemplo, que incluye lo que viene a ser el motor de ejecución de Spark con el cual un Data Engineer va a poder ejecutar sus ETLs o un ML Engineer va a poder hacer sus ejecuciones de los modelos, los trainings puramente. Después tiene una funcionalidad que son los Workspaces, en la que tenemos una especie de File System en el que podemos tener nuestros notebooks que van a permitir al Data Analyst hacer su analítica, su exploración, consultar los datos. Al Data Scientist le va a permitir hacer un prototipado de los modelos, el notebook, lo mismo al Data Engineer. O sea, es un Workspace un poco de trabajar y además colaborativo, en el sentido de que se puede colaborar entre diferentes personas porque se puede compartir. Después, ya más específico a ML, tenemos MLflow, uno de los productos que hemos comentado, ya integrado, con lo cual no hay que instalarlo. Viene dentro de esta plataforma, lo cual está bastante bien. Luego entramos más en detalle en este producto. Y después además también incluye Delta Lake, que es una capa que está un poco por encima de Spark, que te da una serie de funcionalidades que digamos que le faltan a Spark. Como podrían ser las transacciones ACID, por ejemplo, podríamos entrar a la opción de hacer un Delete o hacer un Merge, funcionalidades que en Spark no se pueden hacer y que a veces son útiles. El esquema Enforcement te unifica Batch y Streaming. Y lo que más, tal vez, importante para nuestro caso de uso de ML, que es el Tantraero Data Snations, que nos va a permitir tener reproducibilidad del modelo, ya que podemos vincular un entrenamiento de un modelo a una versión concreta de los datos. Y también, como he añadido Databricks, decir que no es algo específico de Azure, sino que también está está en Amazon. Lo cual es importante, porque también nos hace un poco más agnósticos. Dentro de Azure de Gobs, es un producto muy grande. Tiene muchas cosas para gestionar el ciclo de vida de nuestras aplicaciones, desde paneles para gestionar el proyecto, desde el estilo Scrum, hasta los repos, artefactos, plans de testing y pipelines. Pero, principalmente, en esta charla nos entraremos más en lo que viene a ser los repos y lo que viene a ser las pipelines, que es lo, digamos, más representativo de lo que viene a ser ML Ops. Dentro de los repos, principalmente, usamos lo que viene a ser la gestión de código fuente y el flujo de pull requests. Lo cual, una vez tenemos que productivizar y tener un producto en producción, nos va a dar una capa de calidad, en el sentido de, pues vale, este modelo no puede subir a producción si no ha pasado una validación, si no nos aseguramos de que se ejecuta correctamente, en los test, etcétera. Y después, dentro de los pipelines, pues lo que viene a ser toda la automatización de despliegues a los entornos, ¿vale? O sea, la generación de los artefactos, ejecución de los test, despliegues automatizados en cada entorno y flujos de aprobación si aplican. Vale, por último, vamos a ML Flow, que es, pues, de los productos que hemos comentado, tal vez el más específico de ML. Es un producto open source que mantiene Databricks y, bueno, está muy bien el tema de que sea open source porque nos facilita, por ejemplo, si queremos instalar un local para hacer cosas, para hacer pruebas o lo que sea. Y tiene como cuatro patas bastante, bueno, diferenciadoras, bastante concretas que te facilita en cuanto al tracking de modelos. La primera, el tracking, básicamente es, yo tengo un experimento de ML y quiero tener un registro de todas las ejecuciones que he hecho de ese modelo, de todas las ejecuciones. Entonces, esto lo que me permite es, de todas estas ejecuciones, guardar qué métricas se ha generado, con qué parámetros se ha usado, qué artefactos o qué modelos he generado, no es más difícil taggearlas, etcétera. Y esto me da todo un registro de todas las ejecuciones que he hecho y, posteriormente, voy a poder comparar unas entre ellas y va a ser útil en otros puntos de este flujo. Después tenemos la pata de los proyectos, que es puramente como unas convenciones sobre cómo estructurar tu paquete. Son unos ficheros de configuración y una organización que después nos va a facilitar ejecutar los entrenamientos en plataformas como Databricks. Tenemos después los modelos, que es una parte bastante interesante y bastante útil, que en MLflow básicamente nos abstrae un poco del tipo de modelador que tú has hecho y de cómo lo vas a desplegar. Es decir, nos va a dar unos sabores, ellos lo llaman sabores de modelos, que podría ser Keras, PyTorch, Tensorflow, Scikit-learn, Spark y después un modelo genérico, por si necesitamos saber cosas custom. Y todo esto mapea como a un wrapper, a una interfaz custom. Y esto nos permite que después, independientemente del sabor de modelo, el despliegue va a ser siempre de la misma manera. Es decir, nos va a facilitar estos modelos, del tipo que desea, cómo desplegarlos a una API o cómo generar una UDF de Spark para Batch Scoring, etc. Y esto también te facilita un poco la gestión de dependencias dentro de estos modelos, lo cual va bastante bien. Y por último, tenemos una funcionalidad que ha salido, es la última que ha salido, que es la del Model Registry. Y principalmente es tener un registro de los modelos que hemos generado y de cuáles se han desplegado y de qué entornos se han desplegado. Nos va a permitir hacer la gestión de qué modelo está activo y cambiarlos. Y además, esto liga muy bien con el tracking, porque de los modelos que están activos, vamos a poder trackear hasta su ejecución. Es decir, sabremos que este modelo que está en producción, fue generado hace tres días, sacó estas métricas, se ejecutó con estos parámetros. Y en caso de que tengamos algún problema y queramos divulgar, podremos dentro de los artefactos, descargarnos el modelo y hacer pruebas. Lo cual nos va a ser bastante útil y liga bastante todo esto de tracking y modelos. Vale, pues no sé, hasta ahora no sé si hay alguna pregunta, si no yo continuaría. No, no hay ninguna. Vale, gol. Muy bien, pues vamos a continuar. Después de haber enunciado un poquito todo lo que es los componentes que vamos a necesitar para nuestra plataforma de MLOps, vamos a hablar un poquito de lo que sería un poquito la gestión de equipos y de procesos. Normalmente cuando empezamos a trabajar con nuestros clientes, digamos que empezamos a hablar directamente con lo que es la parte que ha realizado un modelo. Entonces, esta gente normalmente trabaja en sus propios, digamos, mundos y entonces tienen que sacar su modelo para adelante. Entonces, es entonces cuando tienen que hablar con el equipo de Machine Learning, que es el que se encarga de la operacionalización. Y después de esta etapa tendríamos, digamos, la etapa de despliegue, en la cual estaría manejada más por la parte de los ingenieros de aplicación o los ingenieros de operaciones. Entonces, aquí lo fundamental es tener un poco la visión. Entonces, nos viene muy bien tener en cuenta de que nuestros equipos vamos a tener como tres equipos, pero muchas veces las empresas no son grandes. Entonces, también muchas veces no es un equipo, sino que a lo mejor puede ser una persona con diferentes sombreros. Entonces, a veces nos podemos encontrar un Data Scientist que también tiene el sombrero de Machine Learning Engineer y el de Operations. En general, cuando nosotros entramos es porque tenemos que tener en cuenta de que un proyecto de Machine Learning es complejo, es complicado, porque digamos que tiene que resolver, digamos, tres problemas. Tenemos, por una parte, en las disciplinas clásicas de desarrollo de software solamente tenemos el código, pero cuando tenemos un proyecto de Machine Learning, además del código, necesitamos los datos. Porque en el código, digamos, tenemos codificado todo lo que es el modelo, pero al modelo se le entrena con unos datos. Y cuando tenemos las dos, cuando juntamos las dos cosas, es cuando podemos producir un modelo. Por ejemplo, ¿qué problemas tiene esto? Que, por ejemplo, nosotros cuando queremos, digamos, versionar el código es muy fácil. Podemos utilizar uno de los componentes que hemos dicho anteriormente, el repositorio de código, y nos vamos allí, utilizamos Git y podemos tener el código versionado. Pero, ¿qué hacemos cuando queremos versionar los datos? Pues cuando queremos versionar los datos, pues tenemos que aplicar estrategias diferentes, porque, por ejemplo, hace no mucho tiempo, mucha gente lo que hacía era, por ejemplo, meter en Git los datos. Pero el problema que esto tiene es que los datos a veces son ingentes. Podemos hablar de gigas o terabytes de datos y, precisamente, Git no está pensado para manejar estos datos, tanta cantidad de datos. Entonces, por ejemplo, aquí ahora lo que, por ejemplo, estamos utilizando son más, digamos, sistemas como Databricks, que, por ejemplo, aplicando todo el tema de las deltas, nos permite, digamos, versionar los códigos. Podemos hacer un time travel y decirle, pues mira, queremos irnos a la versión de los datos que estaba en tal día o la versión de los datos que se corresponde con este cómic. Y no solamente recorregamos la versión de los datos, sino también el esquema que estaba asociado a estos datos. Y también, y esto nos lleva a también cómo podemos versionar el modelo. Pues, claro, el modelo, normalmente necesitamos una plataforma especial, por ejemplo, para poder versionar el modelo. Y esto, por ejemplo, es lo que nos va a ayudar, por ejemplo, en la parte de MLflow, de la parte de storage de modelos, por ejemplo. Entonces, ahí, por ejemplo, cuando nosotros hagamos un entrenamiento, vamos a poder versionar tanto el código, como los datos con los cuales se hizo el entrenamiento, como el modelo que se ha producido. Este modelo también lo podemos acompañar con diferentes parámetros de tuneado del modelo. Entonces, así, por ejemplo, podríamos seguir con, por ejemplo, ¿qué haríamos con la parte de test? Pues, por ejemplo, la parte de test en el código, por ejemplo, es fácil, porque normalmente en el desarrollo clásico siempre se han podido hacer test unitarios. Pero, por ejemplo, ¿qué hacemos con la parte de los datos? Pues, aquí, para la parte de los datos, pues, tenemos que aplicar otro tipo de, digamos, estrategias. Aquí, por ejemplo, lo que tenemos que ver es cómo validamos los datos. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, para popular los datos que estén con datos vacíos? ¿Qué se hace con esas columnas que tienen datos vacíos? ¿O qué hacemos con otros casos en los cuales tenemos que normalizar los datos? Pues, por ejemplo, aquí tenemos que aplicar diferentes tipos de estrategias para vacilar estos datos. ¿Y qué hacemos con el modelo? ¿El modelo cómo lo validamos? Pues, también tenemos que aplicar otro tipo de estrategias diferentes. Por ejemplo, tenemos que, para validar un modelo, normalmente lo que se aplica son técnicas de validación estadística. Lo que se suelen llamar las métricas, en las cuales, por ejemplo, podemos medir la precisión de un modelo. O podemos medir, por ejemplo, el RMSE del modelo. Entonces, pues, claro, todo esto es lo que nos da a entender de que cuando nos enfrentamos a un proyecto de Machine Learning, tenemos una serie de problemáticas a las cuales tenemos que dar solución, que no solamente es código con lo que tenemos que lidiar, sino que tenemos, además, la parte de los datos y la parte del modelo. Entonces, ¿cómo se resuelve este problema en cada una de las etapas del proceso? Pues, por ejemplo, tenemos la etapa de experimentación. Esta etapa de experimentación, normalmente, está, digamos, modelada y dirigida por el Data Scientist. Entonces, aquí lo que partimos, normalmente, es de un Data Scientist que parte sobre unos samples. No parte sobre el dataset completo, sino que suele partir a partir de unos samples. Entonces, normalmente, también el Data Scientist utiliza notebooks. Los notebooks tienden a generar código bastante espagueti, que es bastante problemático a la hora de productivizar. Y, normalmente, no suelen estar bajo código fuente. Este tipo, aquí lo que se suele realizar, sobre todo en esta parte de experimentación, se suelen hacer, digamos, análisis probatorios de datos. Se suele hacer, también, todo lo que es la parte de procesado de los datos, todo lo que es la parte de colección de datos, de feature engineering. También, todo lo que es, se realizará, también, toda la parte de que es de entrenamiento del modelo y la parte de evaluación del modelo. Aquí es donde, por ejemplo, podemos utilizar muchas de las características, tanto de Databricks, como también hay mucha gente que lo que suele hacer es trabajar directamente en máquinas virtuales o en imágenes de Docker, también. Sí, y todo esto lo utilizamos para, digamos, para hacer una selección de modelos. Aquí, por ejemplo, nos puede, aquí, por ejemplo, muchos de nuestros clientes suelen aplicar MLflow aquí, sobre todo para lo que es a la hora de hacer el tuneado de hiperparámetros, porque, normalmente, lo que se suele hacer es hacer un grid search, en el cual se generan bastantes modelos, decenas de modelos. Y, entonces, precisamente, MLflow aquí lo que nos sirve es para hacer un logueado de todos estos modelos, un tracking de todos estos modelos, y añade, digamos, visualizaciones que nos permiten ver cuáles han sido las métricas de estos modelos. Y, gracias a esto, pues, nos permite elegir más fácilmente cuál es, digamos, el modelo candidato final. Entonces, en la siguiente fase tendríamos la fase de operacionalización, en la cual, digamos, que en esta fase lo que hacemos es todo lo que se ha generado anteriormente en la parte de Research lo vamos, digamos, a productivizar. Entonces, aquí sí que tenemos que tener en cuenta todo lo que es la parte de escalado. Por ejemplo, muchas veces vamos a tener que tener en cuenta cómo integrarnos con las pipelines de datas. También vamos a tener que integrarnos con todo lo que es, por ejemplo, la parte de Feature Stores, que sería todo lo que es, por ejemplo, la parte de un Stores donde guardamos, por ejemplo, todos los que son las Features que se han generado durante la parte de preprocesado. Y estas Features, por ejemplo, pueden estar disponibles para más de un modelo. Y también, a continuación, lo que tenemos es todo lo que es la parte de código. La parte del código podemos utilizar Azure de Bosch para hacer, digamos, todo lo que es la parte del source tracking del código. Y también podemos utilizar también la parte de MLflow, porque aquí también lo que nos va a permitir es, digamos, guardar, digamos, el código de los modelos, el código con el cual se ha generado un modelo. A continuación, tendríamos todo lo que es la parte de DevOps. Entonces, por ejemplo, en la fase anterior de experimentación casi no se tocaba nada de DevOps, porque lo único que hacíamos, por ejemplo, era guardar en el repositorio. Pero aquí sí que vamos a utilizar mucho más todo lo que son las características que nos da DevOps. Sobre todo vamos a utilizar la parte de las pipelines, tanto la de build como la de release. Y también nos va a permitir, por ejemplo, automatizar todo lo que es la parte del despliegue de infraestructuras. Cuando abro infraestructura, quiero decir todo lo que es la parte, por ejemplo, de desplegar en diferentes entornos que tengamos, de desarrollo, de pre, de pro, todo esto, toda esta creación de entornos se puede automatizar. Y finalmente, también aquí lo que vamos a utilizar, sobre todo, es todos estos modelos que vamos a generar tanto en Databricks. Lo que vamos a hacer es, en los entrenamientos, los vamos a versionar y para versionar estos entrenamientos vamos a utilizar la capa que nos provee MLflow, en la cual podemos hacer, digamos, un seguimiento de todos los modelos generados. Y finalmente tenemos la parte de despliegue. La parte de despliegue lo que tenemos es, a partir de todos los modelos generados, vamos a utilizar la parte de MLflow que nos da el Model Registry para seleccionar y para saber qué modelo está en qué entorno. Esto nos va a permitir trackear en todo momento todos los entornos. También, por ejemplo, aquí tenemos, podemos seleccionar diferentes estrategias que podemos tener de despliegue de los modelos, porque podemos, por ejemplo, tener un modelo único o podemos tener modelos múltiples, digamos, el modelo múltiples cuando, por ejemplo, necesitamos tener un modelo diferente por cada país, por ejemplo. También podemos elegir otras técnicas de despliegue como las que son más destinadas a cómo, digamos, se migra de un modelo a otro cuando tenemos que hacer un shadow model, ¿vale? O podemos hacer un A-B testing también. Entonces, para todo esto se puede automatizar también. Tenemos también todo lo que es la parte de lo que es el serving de los modelos, los cuales, pues bueno, se pueden utilizar diferentes estrategias, como puede ser que podemos tener que el modelo sea un modelo embebido, en el cual se sirva el modelo junto con el código al cual, digamos, va a servir. También podemos elegir que sea el modelo como un servicio, en el cual, por ejemplo, sería el típico caso de una REST API y también podemos elegir, por ejemplo, el modelo como un artefacto, ¿vale? También podemos tener lo que es la parte y la escalabilidad de todo esto. Podemos elegir tanto diferentes técnicas según nuestras necesidades. Si, por ejemplo, estamos haciendo algo que es mucho más online, podemos escalar vía Kubernetes. Y si, por ejemplo, estamos haciendo un procesado que es mucho más offline, podemos escalar vía Databricks, simplemente. Entonces, todo esto, al final vamos a tener aplicaciones que van a estar utilizando estos modelos. Estas aplicaciones pueden ser para realizar analíticas, pueden ser APIs, pueden ser simplemente Feature Engineering, que vamos a añadir features a otras tablas que hay existentes. Y lo importante de todo esto también es que necesitamos técnicas que nos permitan monitorear el sistema que hay en producción. Entonces, por ejemplo, aquí es muy importante, por ejemplo, también tener el concepto del Data Drift, que lo que nos va a permitir es detectar, por ejemplo, cuando el input que tenemos que le estamos dando al modelo para, digamos, para hacer scoring es diferente al input que se utilizó para entrenar el modelo. Vale, entonces, una vez vistas estas, digamos, diferentes etapas del proceso de MLOps, tenemos que entender lo que he comentado antes, que muchas veces esto no son tampoco equipos separados, sino que es simplemente una persona que puede tener diferentes sombreros. Entonces, y precisamente tenemos que entender como MLOps la herramienta que nos va a servir para cambiar el modelo, el sombrero y que cuando cambiemos el sombrero no haya tantas fricciones. Vale, entonces, por ejemplo, tenemos cómo pasamos de la parte de experimentación, cómo pasamos a la fase de operacionalización. Pues aquí lo que tenemos que hacer es todo lo que es el flujo de operacionalización. En nuestros clientes muchas veces lo que hacemos es, cuando trabajamos con Databricks, cuando empezamos con nuestros clientes, tenemos un escenario que es parecido a esto, en el cual, digamos, nuestro cliente está trabajando con un Databricks de desarrollo y lo que tenemos es que una de las cosas que tiene Databricks es que permite sincronizarse con Azure DevOps muy fácilmente. Simplemente lo que tienes que ir es a Databricks y darle en el notebook e indicarle que quieres enlazar el notebook con DevOps. Entonces, esto lo que te permite es, digamos, ir comiteando todos los cambios que queramos en Azure DevOps. Entonces, esto posteriormente lo que podemos tener es simplemente una pipeline de release en DevOps que lo que hace es copiar el notebook a los entornos que queramos. Aquí, por ejemplo, utilizábamos una herramienta que se llamaba Databricks Client, creo, para realizar la copia. Entonces, normalmente lo que nos gusta más trabajar es con, digamos, con un entorno en el cual nos permite tener un mayor control sobre lo que es la parte del código, porque aquí lo que necesitamos es que, normalmente, cuando nosotros trabajamos con notebooks, la verdad es que es difícil productivizar un notebook. No digo que sea imposible, pero, por ejemplo, ¿cómo reutilizas código en un notebook? O, ¿cómo realizas test unitarios con un notebook? Pues, precisamente, no es quizás el artefacto idóneo que permita productivizar, que permita llevar el código fácilmente desde la fase de desarrollo a una fase de producción. Entonces, nosotros lo que hacemos es, precisamente, ayudar a esta transición, a que esta transición sea mucho más fácil. Entonces, lo que hacemos es que el código que está en notebooks, normalmente lo que hacemos es migrarlo a código que más, digamos, en clases. Y también esto lo que nos permite también es tener mucho más control sobre el código, porque también lo que cambiamos es un poco el paradigma. Y entonces, en vez de tener los notebooks que están arriba en los notebooks, cambiamos y los notebooks los tenemos en local. Y lo que utilizamos es Databricks Connect, que lo que nos permite es conectarnos desde nuestras máquinas en local, nos permite conectarnos a un clúster de Databricks y podemos, digamos, ejecutar todos los notebooks en local o cuando posteriormente migremos el código en local. Esto nos permite, por ejemplo, habilitar, por ejemplo, técnicas más de desarrollo de software clásico. Por ejemplo, podemos hacer ya aquí una review del código cuando hacemos posteriormente la PR, porque, por ejemplo, hacer una code review de un notebook, pues requiere abrir el notebook. Mientras que, simplemente, si queremos hacer una review del código es mucho más fácil hacer una review. Esto nos permite también añadir todo lo que es la parte de la pipeline de build y la pipeline de test. Por lo mismo, aquí, una vez que tenemos un artefacto que es código fuente, pues podemos añadir test de integración, test unitarios, añadir, por ejemplo, si estamos utilizando Python, podemos añadir el análisis estático de código, por ejemplo, con herramientas como Flake 8 o utilizando Pile Link también. Y, finalmente, lo que podemos utilizar también es una pipeline de release más controlada, porque, por ejemplo, en este caso lo que hacemos es que podemos despegar automáticamente a release, pero, sin embargo, a producción podemos utilizar una get release en la cual, hasta que el analista no está conforme, no da el sí final a la puesta en producción del modelo. Entonces, una vez que hemos hecho lo que es la parte de operacionalización, tendríamos el flujo de refinado. Entonces, en el flujo de refinado lo que tenemos es que todo esto, digamos, para entenderlo, el flujo de refinado lo que nos va a permitir, digamos, es todo esto que lo hemos visto ahora como trabajando en silos, en realidad no son silos. En realidad, todo forma parte de una pipeline mucho más grande, en la cual tenemos que tener en cuenta de que no solamente aquí entra un player, un player importante que es el de ingeniero de datos, y aquí lo que tenemos también en cuenta es que tenemos toda una nueva área que es la de orquestación. Esta orquestación, por ejemplo, podemos utilizar Azure Data Factories o podemos utilizar el flow, pero esta orquestación es la que nos va a permitir, digamos, hacer unos flujos que vayan desde la parte de data, pasando a la parte del entrenamiento del modelo, hasta la fase de puesta en servicio. Entonces, esto sería un poquito cómo aplicaríamos las técnicas de ML Ops a un proyecto de Machine Learning. Entonces, hay varias cosas que me he ido dejando por el tintero, pero ya me he pasado demasiado de tiempo y, bueno, hasta aquí llegaríamos. No sé, ¿alguna pregunta? Sí, tenemos dos preguntas. Una es de la parte de componentes. Nos preguntan, ¿alguna idea para comenzar a trabajar con Databakes que permita controlar bien los costes? Aquí, pues una cosa que se puede hacer es, desde el punto de vista de governance, primero, para tener controlado dónde se gasta, es, por ejemplo, pues, de taguear los recursos. O sea, puedes taguear los clusters y taguear los clusters de manera que tú sepas qué áreas están gastando más dinero o después también puedes tener governance a nivel de resource group. Pero bueno, esto en cuanto a governance, pero después más en cuanto a la herramienta en sí, pues está usar los job clusters si es factible por el caso de uso, porque son más económicos y cuando se hace un job o de data o de ML, acceder a las métricas y ver el consumo de CPU y de memoria para ver un poco si estamos matando moscas a cañonazos o no. O sea, un poco que no vaya justo, pero que tampoco esté al 20% la memoria. Y con eso un poco se podría intentar hacer un uso bastante razonable, ¿no? Sin mucho mal gasto. Y después otra pregunta de Nicolás, que bueno, más que una pregunta es una experiencia suya que está muy bien, que dice que una opción que nos ha ayudado mucho, que nos ha dado muchas alegrías, ha sido guardar distintas imágenes de Docker. Tienes la historia, tienes el repositorio y puedes acceder rápidamente. Esto tendría que ver, supongo, con el ciclo de vida del modelo. Sí. El tema está que tener historias de Docker, lo que te permite es eso, tener un versionado, digamos, de lo que es el código y puedes de alguna manera llegar también al modelo. Pero también necesitas versionar lo que es la parte de los datos. Necesitas versionar con qué datos se ha entrenado el modelo. Entonces, eso es la pata que te faltaría. Entiendo. Pero de todas maneras, lo que sí que sirve muy bien, todo lo que es la parte, por ejemplo, de Docker, pues te abstrae muy bien como para lo que es la parte de productivización. Porque es muy fácil, porque es muy fácil el tema de... Tú puedes estar desarrollando en local. Y todo lo que desarrollas en local, como cuando desarrollas en un entorno de Docker, lo puedes llevar a producción fácilmente. Bien lo puedes llevar a una máquina virtual o bien en Databricks te puedes crear clúster que estén basados en una imagen de Docker también. Entonces, es otra de las posibilidades. Mira, justamente se refería a versionar los datos. Sí. Se refería a versionar los datos. También. Vale. No sé si hay alguna otra pregunta. Igualmente, si se os queda algo en el tintero, las podéis intentar hacer llegar a posteriori. Sí. Tenéis aquí nuestras direcciones de correo que podéis contactarnos. Y simplemente también mencionar que tenemos otro webinar mañana que es de Power BI y que os recomiendo mucho también. Que se hará también a la misma hora, a las 10. ¿De acuerdo? Vale, pues muy bien. Pues si no hay más, creo que acabamos ya el webinar por ahí. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Gracias.